La verdad que pasa que me dices, me pregunto al presente a media si lo hice Después de esto me dije no quiero sufrir jamás Yo a ti te quiero, a ti me quieres, pero no te das cuenta que me quieres De que prefieres, soy bien quien eres, por eso te escoges en tantas mujeres No te voy a ir a con esto, y eres que sabe que yo no te detesto Pero no matas a montaje, no a nuestro, no somos felices, lo siento sin esto Solo quiero tu felicidad, tu razón para mi es la mitad No pensamos lo mismo que vosotros andones, pasándole la intimidad Pasamos unos días grises, ya no piensan lo que dicen Cuánto tiempo tendremos que pasar para olvidar amor y buena cicatrices Muy temeroso, muy grandioso, a mí que se olvide el corazón en trozo Nunca pudimos llevarnos el pase, no sabré que soy un enfermo celoso No fue como tú, solo una, como un polígrafo ya no hay ninguna No entiendo que me estarás en mis sueños después de soñar el amor en la luna Quiero saber qué va a pasar, no puedo dejar acudirlo a la sangre Ya va a pasar, ya tienes a mí, dijo amor, yo no lo quiero dejar pasar Ya tienes un daño, yo me haces daño, pero por si me engaño Vengo a pasar porque estoy triste y te extraño Ay, Dios, de amor es mi cañón Nadie tendrá un amor de verdad, es verdad, es verdad, es verdad Acuérdate del primer beso que nos dimos, acuérdate de todos los besos que dimos Acuérdate de todo lo que discutimos, pero no más extraño amor como nosotros Yo me acuerdo De todo lo que tenga, a mí lo que no te gusta, pero no te me frustra Pero al menos me doy cuenta que estoy perdido con angustia No te gusta como te quise, también, antes de eso por el que yo te hechice No te gusta nunca Ay, Dios, de amor es mi cañón Nadie tendrá un amor de verdad, es verdad, es verdad, es verdad Y si te sentimos, acuérdate del primer beso que nos dimos Conozacuérdate de todo lo que tratamos, es verdad, es verdad Desap conveniently de todo lo que discutimos, pero no más extraño amor como nosotros Yo me acuerdo con Angustin